No estamos confiando demasiado del equipo que tenemos y el resultado de la confianza que tenemos. Esta competencia sinceramente perdimos por la culpa de Camila. Ella será la cuarta nominada desde mi punto de vista, porque su rendimiento no está a nivel de la competencia. Nada, voy a aceptar la nominación. Como dijo él, fue mi culpa. Pero el equipo en sí no está como para juzgarle a nadie, mucho menos a mí que entré hace poco, porque antes de mí el equipo ya estaba en decadencia. Y ninguna de las chicas son perfectas, incluso algunas son antiguas y siguen cometiendo errores básicos de novatos. Siguen cometiendo errores básicos de novatos. Y no puede ser realmente que compita de esa manera. Y encima que ella también en algunos momentos se viene muy así, la alzadita de que no quiere competir, no quiere lo que se le nomine, no quiere lo que se le ponga la competencia. Y cómo va a mejorar, cómo va a dar ventaja, siendo que compite luego así re mal. Yo creo que a esta altura del campeonato no tendría que haber perdón, porque ya estamos casi en instancias finales. Y creo que tenerle paciencia a nuevas integrantes no da más a esta altura del campeonato. Y últimamente nos haríamos decirte si Atos está regulando o se está cuidando, pero está pensando ya para el futuro y para sí mismo. La verdad que yo no sé qué está pasando con mi equipo, con los hombres, la verdad. Atos y Derli, porque la verdad que creo que se están relajando para las individuales nada más. En este caso yo soy el que más da todos un 100% en el equipo. Sale y si puede decir lo que quiera del día uno que me está atacando y después se hace el amiguito atrás del vestuario, así que va a ser muy caretón. Va a ser muy caretón. Y como te dije, a mí me gusta callar a las personas en competencia, así que si me toca atraer a Lizzie, voy a tener que callar otra de verdad. Y mira, si yo estoy andando al 100% y no es suficiente, y ellos están andando al 100% y no es suficiente, no tienen nada que echarme en cara. Yo creo que en esta competencia dio todo de sí, pero en la primera competencia le faltó mucho más, por esa razón. A mí. Ella será la cuarta nominada desde mi punto de vista, porque su rendimiento no está a nivel de la competencia. No, no, no está a nivel de la competencia.